Música Baby, hay, se atreva, cuima, eh, hay, cuña, cuera Entre los amigos, cuera, serenda, pena, pello, mi Se copena, veí, au, cuña, ñe, mondema Música 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 Upe la renta y gota, hoy me la mostré en duda Entero y gente la juva, se pone a jure conmí Se coa y coa y pe veí, a ve, a, pende a putepe A, ane, pende a putepepe, a putepepepe de mí A, di que nace de gente, bella, y ane a di que tú no Saben antes, yo juro, daba en algo y se nace Bellemintes, pobrecito desdichado O tu etama desplomado, tu era mi conocido Esto es Paraguay